En el universo apareció maravillosamente esa criatura llamada hombre. Rodeado de bichos enormes y feroces, es aún más maravilloso que haya logrado sobrevivir. Gracias a su inteligencia superior, el bicho humano pudo llegar a vencerlo todo. ¡Eso! ¡Aaah! O casi todo. ¡Aaah! 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 Los mayores obstáculos han resultado ser el propio hombre y un algo invisible Contra lo cual no servía en ninguna de sus armas La enfermedad Como no podía ver a su enemigo Creyó era un espíritu maligno Una fuerza desconocida y terrible E inventó un remedio La magia La magia La magia Así, el primer médico en la historia fue el brujo Único capaz de hablar con los espíritus Y que estos le respondieran ¡Malanga! 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 Tratar con los espíritus siempre ha sido un buen negocio Naturalmente, todos esperaban la curación Y si a pesar de los hechizos ¡Malanga! Que le había echado un enemigo oculto y lejano Tan oculto y lejano El de descubrirlo El de descubrirlo Y eliminarlo No era nada asombroso Que se muriera el paciente ¡Malanga! 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 Cosas que pasan Como entonces no se conocía otra forma de curación Se confiaba ciegamente en el brujo Y en su medicina ¿Qué medicina? ¿Podía el brujo curar? ¿Qué hacemos si pasa esto? Ajá, eso mismo, claro Y le damos algo para que olvide el dolor La medicina del brujo ¿Quién no la ha usado alguna vez? Esta medicina ni cierra una herida Ni evita las enfermedades Pero ayuda a tranquilizar al doliente El brujo no curaba No, no existen espíritus malignos El brujo solo podía expulsar El temor Y el desaliento Hoy, el hombre no es un cavernícola No cree en espíritus Ni en males de ojos Sino en bacterias Y virus No cree en la magia Sino en la ciencia Cuando el hombre se enferma No busca a un brujo Va al médico Laожda Porque el hombre se enferma T A Más Gracias por ver el video.